de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a Ángel Eduardo Prado Rodríguez, alias El Orejón o Ciclón 7 también. Mire, él es el jefe del cártel del golfo en esa ciudad fronteriza. Este sujeto estaba clasificado como uno de los primeros 15 objetivos prioritarios de la estrategia de seguridad en Tamaulipas. Su detención se realizó poco después de las 6 de la mañana. Prado Rodríguez fue puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.